Hoy le vimos dirigir sumamente agresivo, tomando decisiones que no son muy usuales del dirigente Luis Rojas. Cuéntanos Luis, ¿qué es el néctar de obtener la victoria en este segundo partido de la serie final? Bueno, una bendición, como todos los partidos, un partido importantísimo, nuevamente sabemos el contrincante que tenemos al frente, lo mostraron esta noche viniendo desde atrás para empatar este partido contra nuestro bullpen que ha sido una de nuestras cartas de llevarnos hasta donde estamos. Así que, bendecido, gracias a Dios salimos aerosos y darle todo el crédito a los muchachos por la motivación de entre ellos mismos y toda la energía que estamos entrando en el terreno de juego. Así que, bendecido. Luis, sin lugar a dudas, el movimiento de poner a Germán de segundo al palo y de Luford de tercero ha rendido sus dividendos porque los dos han agotado turnos de calidad. Esta situación, háblanos. No, no, tú estás todo en lo cierto, ¿no? Dos veteranos, unos detrás de otros, agotando turnos de calidad, ¿no? Contra un pitcher como César Valdés, que fue un tremendo pitcher este año en esta liga, y agotando turnos de calidad esta noche para crear situación anotadora, con Carlos Peguero detrás de ellos, ¿no? Que crea bastante protección, ¿no? Con el cuarto bate que él es en esta liga. De verdad, tener ese two-three ahí y con un primer bate como lo es Leury García, que es buen corredor. Si Leury está en base también hay muchas cosas que pueden pasar. Así que, de verdad, eso nos da muchísima profundidad y nos hace crear situaciones. Y es algo que puede ser agotante para un lanzador. Por último, ¿quién es el abridor para el tercer partido y cuarto y tal vez un quinto juego? Bueno, nuestro abridor es Greg Reynolds, la escogencia del draft de importado, la primera escogencia que tuvimos. Él tiene la bola mañana y el cuarto partido lo lanzaría Jeremy Hefner, que ya está en su quinto día de descanso, ¿no? Que lo usamos con tres días de descanso solamente para que nos diera esa ganada el domingo pasado, que nos ayudó a avanzar aquí. Y Carlos Pimentel, ¿no? Que se merece esa salida, sería nuestro quinto abridor. Bueno, gracias al dirigente Luis Rojas por su tiempo y desearle suerte en lo que resta de la final. Muchas gracias, ¿no? Y buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Las palabras del dirigente Luis Rojas con nosotros.